Aquí estamos enfrascados en esta tarea que fue encomendada por el señor Intendente Municipal, doctor Víctor Ayola, entonces por eso estoy trabajando con esta especie que es un algarrobo negro, muy fuerte, muy bueno, muy noble, entonces quise que esta obra fuera realizada con esta especie por ser nuestra, ser de nuestro norte argentino, y bueno, aquí estoy dándole a la gubia y a todas estas cosas que ir buscándole el formato a este gran hombre que en su vida terrenal fue presidente de la nación y nos dejara un gran legado que es la democracia, ¿no es cierto?, del 83. Bueno, entonces, así que estoy muy enfrascado en esta temática, que pienso que si Dios quiere ya va por buen camino, y yo creo que ya dentro de prontito, no digo la fecha todavía, pero no muy lejano debe estar para su fin. Vemos el lateral también aquí donde va a estar ubicado. Sí, bueno, esto va a estar descansando sobre esta superficie que es un basamento que va a estar terminado en falso mármol, y ahí está el boceto, ¿no es cierto?, de su logro terminado, va a descansar también sobre un basamento que va a ser de roble esloveno, laqueado, y después ha dosado la placa de bronce. Y va a llegar a su fin en un acabado natural de su coloratura, que es la piel, el pelo, la ropa, va a ser una coloratura natural. Y el basamento va a ser el falso mármol de Carrara, para darle esa distinción, esa jerarquía, de la cual pienso que a la vez terminada la obra, se va a jerarquizar más por tener un basamento, no es mármol, pero es simil. También estás trabajando en lo que es tu obra maestra, como la bautizaste, que bueno, va a ser el Cristo, atrás vemos una pequeña maqueta. Sí, es una réplica, una réplica. Una réplica de lo que estás trabajando y bueno... Sí, no, todavía no estoy trabajando, estamos en esas cosas, o sea, que mi mente está en eso, ¿no es cierto?, estoy trabajando lo mismo, con la mente estoy trabajando en lo que va a ser esta obra maravillosa, grande, que este es un premio que me da la vida, de poder trabajar que nada más ni nada menos que con nuestro Señor Jesucristo de hace tantísimos años, ya van de casi tres siglos, que está realizada esa obra. Y después de dos siglos, que es María y San Juan. Tienen su deterioro, pero voy a llevarlas a su estado original, si Dios así me acompaña y me guía, pienso que el logro va a ser ese, ¿no es cierto?, llegar a su estado normal como fue que el autor, el artista hizo en su época. Raúl, bueno, agradecerle por su tiempo, felicitarlo por la tarea que realiza realmente maravillosa, y bueno, dentro de muy poquito estaremos viendo la inauguración de esta obra que va a estar destinada para el municipio. Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes por tomarse este tiempo de permitirme mostrarle a mi pueblo todo lo que raya y toca la cultura. Yo no hago nada que no sea todo referido a la cultura. Esto es cultura. Entonces, me llena de gozo, de satisfacción de poder dar esa cuota, ese poquito, ese granito de arena y sumarme a la cultura de nuestro pueblo.